Lucerito es la buena maestra y ella nos viene a enseñar una excelente lección y de paso darle una tremenda indirecta a Inés Gómez Montt. Aunque Lucero fácilmente nos podría presumir sus costosísimos viajes y su increíble closet, ella sí piensa un poquito más a comparación de Inés Gómez Montt. A Lucero de plano no le gusta exhibirse. Lucero le quiso dar una buenísima lección a Inés Gómez Montt, dándole a entender que los verdaderos millonarios no andan por ahí de faroles presumiendo todo. Lucero habló como varias de sus compañeras del mundo de la farándula están metidas en contratiempos legales. Obviamente estamos hablando de Gloria Trevi y Laura Bozzo y por supuesto nuestra queridísima Inés Gómez Montt. Muy fiel a su estilo, Lucero confesó que ninguna de las involucradas debió de haber cometido errores de esa magnitud. La estrella de televisión también fue muy contundente al señalar que cuando estás jugando ya en las grandes ligas no puedes andar por ahí jugando chueco. Ese mensaje fue sumamente interpretado como una indirecta hacia Inés Gómez Montt. Lucero dejó bien en claro que como la ex conductora hay muchísimas personas en la farándula, pero que son muy pocas las que realmente andan presumiendo sus riquezas ya que las obtuvieron de dudosa procedencia. Obviamente al presumirlas te hace más vulnerable a la opinión pública y a las propias autoridades. ¿En serio te estás poniendo ahí de pechito diciéndoles llévenme a las instalaciones de la policía? Luego de estas palabras Lucerito tampoco podía dejar la oportunidad de reprocharle a Inés Gómez Montt que ella de una manera honesta se pudo encontrar a una pareja igual o mucho más adinerada que Víctor Manuel Álvarez Puga. Una gran diferencia que existe entre estos dos personajes es que al menos el novio de Lucero pues no está siendo buscado en todo el mundo por las autoridades. Lucero al ser nueve de Michel Curie, quien por cierto es el sobrino favorito de Carlos Slim, el hombre más rico de todo México, garantizó su existencia por varias generaciones. Esto sin la necesidad de andarse poniendo en tela de juicio, tal y como le pasó a Inés Gómez Montt. Tal vez Lucero en algún momento dejó a Mijares diciendo bueno yo puedo obtener a un hombre más rico, pero pues mínimo se ligo a un hombre que es transparente con su riqueza, que está ligado a uno de los hombres más ricos de todo el planeta, sí, pero todo el mundo sabe de dónde está obteniendo ese dinero. En comparación a Inés Gómez Montt se jugó el todo por el todo por un cualquiera que resultó ser una mala persona a una escala impresionante y que no contento de ser buscado por las autoridades mexicanas, también embarró a su esposa en estas negociaciones. Al final quedó bien en claro que hay de clases a clases, incluso en los millonarios. Bien dicen por ahí que el que ría al último ríe mejor, pero ¿será que de plano Inés Gómez Montt termine riéndose en las instalaciones de la policía? Este fue el muro de la fama, dale like a este vídeo, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente vídeo? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto, bye.